Es que estaba yo tirado en la cama y alcanzo a ver cómo estaba la puerta de mi cuarto abierta, los paramédicos aquí encima de mí. Eugenio Derbez termina hospitalizado y con tremenda deuda. Aquí, en el Muro de la Fama, te damos todos los detalles. Bienvenidos, yo soy Claudia Bigman y en la noticia de hoy les vamos a contar lo que Eugenio Derbez dijo recientemente en una entrevista. Lo que fue su debut en Estados Unidos con una gran hemorragia interna. Resulta que Eugenio Derbez es un gran comediante aquí en México. Ha destacado mucho por sus programas como Derbez en Cuando, Una Familia Peluche, entre otros como actor, director y hasta productor. Dominó el talento mexicano, dominó la comedia aquí en México y bueno, él quiso ir por retos más grandes a Estados Unidos. Tomó varios cursos de inglés en Los Ángeles y entonces fue donde empezó a tocar puertas. Hasta que finalmente comenzó a hacer algunos debuts por ahí entre teatro y unos que otros skips y programitas, pero en inglés. Él dice que la primera vez que iba a hacer su primera función realmente estaba tan estresado. Él salió de México hacia Estados Unidos porque había grabado algunas cosas aquí y cuando llega pues ni siquiera había comido entre que grabó, viajó, llegó a dar su función y pues el estrés de la función tampoco te da hambre. Después de que termina esa función dice que se veía tan nervioso que está seguro que fue de las peores actuaciones que ha hecho, pero, pero dice que nadie lo conocía. Entonces no había tanto, tanto problema, tanta pena. Cuando van él y sus compañeros a cenar, resulta que van a un lugar de sushi. A él no le gusta la comida cruda y entonces no cenó. Se fue a dormir con todo su majestuoso día lleno de cansancio entre viaje, grabaciones y una obra realmente pésima y duerme. Bueno, cuando despierta el día siguiente, dice que se despierta mareado. Obviamente llevaba quién sabe cuántas horas sin comer. Entonces, al pararse empieza a sentir que se va a desmayar y lo único que se le ocurre hacer es levantar el teléfono del hotel en donde estaba que para colmo era un hotel de paso porque hasta dijo por favor consígueme un hotel ahí del que sea barato y de paso que esté cerca del teatro. Y entonces le consiguen el que sea literal, llama y dice 911 por favor y se desmaya. Después lo único que recuerda es él estar en la cama y la puerta abierta y paramédicos llegando a rescatarlo, gente en los pasillos viendo qué estaba pasando. No falta la gente chismosilla y se lo llevan al hospital. Nadie sabía quién era, pensaron que era un indigente incluso, pero bueno, al final se supone que era una hemorragia, se lo curaron con pastillas, inyecciones y salió. Él dice que pues no le hicieron nada, pero eso sí, salió con una deuda de 20 mil dólares. Estamos hablando de más de 400 mil pesos mexicanos. Y él en ese entonces estaba iniciando por allá, no es como que sí, sin problema, órale 20 mil dólares de una vez de un jalón. Ahorita probablemente sí, ¿verdad? Pero en ese entonces no y salió con tremenda deuda a las calles de Estados Unidos. Él lo comenta pues obviamente riéndose y con todo el carisma, porque bueno, vivirlo no está padre, recordarlo tal vez sí. Actualmente pues está, le está yendo demasiado bien en Estados Unidos. De hecho, desde el 2013 que salió no se aceptan devoluciones, empezó su despegue por allá y bueno, ha hecho otras, otras películas, otras actuaciones y se está enfocando por ahora solamente en Estados Unidos. Razón por la cual ha sido tremendamente criticado por el hecho de que ya no quiere dar ni su talento, ni su espacio para el país que lo hizo crecer. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios, no olvides seguirnos en nuestra fanpage de Facebook y aquí en YouTube. Suscríbete al canal y también activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama, yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.